El Congreso de la Sociedad Española de Neurología es la unidad de salud donde intentamos dar solución y dar respuesta a las necesidades que hay en el sector salud tanto desde el punto de vista del paciente para tratamientos de rehabilitación por ejemplo y desde el punto de vista médico y clínico para ayudar en el diagnóstico de pacientes con diferentes patologías. En este caso, nuestro cliente nos ha pedido que, utilizando nuestras tecnologías y nuestro know-how, les aportemos una experiencia singular. Hemos hecho una instalación que es la primera en su categoría en tecnologías inmersivas donde neurólogos y profesionales sanitarios pueden interactuar dentro de diferentes escenarios. La interacción tiene un componente lúdico y otro didáctico. Por un lado, con un mecanismo de acción de un producto en esclerosis múltiple y por el otro, uno de atrofia muscular espinal. Asimismo, se les aporta información de la enfermedad y luego se les pone un objetivo y una misión que tienen que cumplir. Internamente hemos tenido que coordinar diferentes equipos de desarrollo desde el departamento de compras, el desarrollo de software, los contenidos y la parte de validación y calidad. El reto era crear una de las instalaciones pioneras en el mundo en la que a través de prototipados consiguieramos la experiencia que estaba esperando nuestro cliente. En VirtualWare damos muchísima importancia al tema de la usabilidad y la experiencia de usuario en cada uno de los proyectos o aplicaciones que desarrollamos. La usabilidad, al ser una experiencia inmersiva y además colaborativa, era esencial para nosotros. El reto en este proyecto ha sido dar vida a elementos que en realidad, por lo menos nosotros, no sabíamos cómo eran. Que el usuario se colocase las gafas por primera vez, se situara en un mundo virtual específicamente creado y que siguiera fácilmente la dinámica del juego. Teníamos que realizar un desarrollo en poco tiempo para una instalación de 36 metros cuadrados en la que tenían que participar cuatro personas simultáneamente utilizando ATTC BytePro. Teníamos el añadido de que no podíamos conectarnos directamente a los equipos, por lo que desarrollamos un software a medida para poder lanzar aplicaciones o para poder controlar, por ejemplo, el estado de la batería. Además, desarrollamos el software de la propia aplicación, que era una experiencia entre los cuatro usuarios simultáneamente, no como se hace normalmente, que es un equipo con una sola ejecución de una aplicación para una persona. La gestión ágil con el cliente ha sido uno de los retos en este proyecto. Para ello, se han mantenido reuniones semanales donde hemos trabajado los guiones. En esta validación se han tenido en cuenta tanto los contenidos como la parte lúdica del juego. La gestión ágil con el cliente ha sido uno de los retos en este proyecto. La gestión ágil con el cliente ha sido uno de los retos en este proyecto.